Hola que tal mis niños, volvemos con otro jugando a Planta vs Zombies Garden Warfare 2 Pensaban que me he olvidado de él, solamente jugué a la misión principales, pues quien creen que soy Que solamente juego un cuanto de un juego y ya, no, aquí nosotros jugamos hasta que me aburra Y un juego que no me he aburrido hasta ahora es Planta vs Zombies Saben que pareciera raro, pero me gusta mucho el desastre que se arma ahí en medio Entre la base de las plantas y nosotros Empieza como, primero zombies normales, plantas normales Y ya cuando tu intervienes, que empiezas a inquilinar la balanza para el lado del bando en el que estés jugando Yo en el caso de este estaría jugando al lado de los zombies Empiezan a spawnear ahí los jefes, que la megaflor o que el tronco En nuestro caso los zombies esos que, el que trae la puerta por ejemplo Y este, y me gusta porque se llega a hacer un desastre completamente De que llegas tú, apareces y te matan, ¿no? Entonces Pero no, ahora vamos a jugar un poco de partida de multiplayer La que alcanza a jugar en una media horita de este video que es lo que va a durar Vamos a jugar un poquito de multiplayer, a ver que tal nos va Igual para ganar monedas, ¿no? Eh, también verán por ejemplo, déjenme mostrarles ¿Cómo puedo verlo? Aquí está He estado juntando ya las estrellitas He estado haciendo misiones de las que aparecen aquí en el cartel Entonces De hecho están por cambiar en 4 horas En 5 horas se van a cambiar y van a volver a agregar nuevas misiones Así que estar pendiente de tomar más misiones de ahí Estaba jugando ahorita con el ingeniero Que es el equivalente a lanzaguisantes de veneno, ¿vean? Él también avienta corrosivo Un poco menos de daño creo que hace este Pero igual, pues, es algo Diferente también del ingeniero Vamos a hacer entonces una partida Un videíto jugando multiplayer Creo que base central de El plantel de los zombies puede ser multiplayer, ¿no? A mí me gusta jugar, no los que son especializados en un solo mapa Me gusta jugar el que combina todos Creo que es este Absorción de territorios Es la mezcla de todo, ¿no? De todo, jardín y cementerio, asalto verbal Todo, todo, todo Es la que combina todo No sé si combina bomba gnomos O este skill confirme el que tienes que matar a uno y juntas como un orbe que crean ahí una esfera Entonces, y es el dominio de tres puntos A mí me gusta jugar el que se llama... Mira, incluso este Estaría bien modo mezclado Aunque la gente sabe que yo he visto Por ejemplo, los modos El gnomo El subordination Desde el uno Siempre están vacíos Vamos a jugar El... Absorción de territorios Creo que es donde siempre he visto más gente Ojalá que hoy no me quede mal Y que sí haya gente jugando eso Vamos A mí no me da igual, la verdad Estar del lado de las plantas del zombie Lo que no me gusta es el hecho que te cambien No sé si por buen desempeño No creo, yo no soy el mejor jugador de plantas del zombie del mundo Pero... Me ha tocado, por ejemplo He estado con un equipo Y reconozco los nombres, ¿no? Y de repente me cambian a mí Al otro equipo, ¿no? Y... No es que se han ido jugadores del otro lugar No sé por qué lo hacen, ¿no? Pero me cambian de lugar Eh... Como les digo No siempre soy el que va en el top 3, por ejemplo De la lista Pero pues igual no soy tan malito, ¿no? Pero me gusta que hagan ese como... Tratar de balancear el juego Si bien el otro equipo ha perdido las dos partidas Mueven a jugadores para el otro lado, ¿no? Entonces Son de las cositas que no me gusta Está bien el hecho que tú te puedas cambiar, ¿no? Pero No que te cambie el juego Porque Los otros son Entre comillas malos, vamos a decirle Y tú eres el que está haciendo pedazos en este equipo Te voy a cambiar para allá, ¿no? Así que Y porque a veces Empezamos Empiezo yo con un equipo Pues si reconozco los nombres Lo voy a ir aprendiendo, ¿no? Y de repente ¿Qué? ¿Otra vez? Este... Ahora estoy jugando contra los... En contra de ellos ¿Qué pasó? Ah, ya se había acabado la partida Ganaron los zombies Hoy las plantas no hicieron nada Mira 5.000 monedas por loguearme Qué rico Gracias Qué bendición Mira La planta curó 336 puntos Y aquella planta revivió Uy, me encanta la flor aquella Yo llegué nomás A tomar puntos Ya casi estoy para comprarme Otro sobrecito de personaje A ver qué me sale Vamos Ahora sí quiero jugar Déjeme silenciar a toda la gente Antes de que nada Ahí está ¿Cómo están los niveles de la gente? Yo sé mucho que no juego Yo soy 34 Y eso lo he jugado Más en el partida solitario Uy, la gente salvaje Mira ¿Qué significa estos números? Que llegó al máximo nivel Y como en el... ¿Cómo se llamaba el jueguito este? Los robots Titanfall Llegabas a nivel 30 Creo que al máximo O 50 No me acuerdo Y después Volvías otra vez A nivel 1 Pero con un estandarte extra Se parece mucho aquí O al menos así Por lógica Lo veo como que ¿Eh? ¿Por qué tiene un número aparte En la casillita del estandarte? Vi que había unos 8 Un 9 Un 5 No sé a qué se referirá Ahora sí quiero jugar Vamos Ay, por cierto Se escuchan mucho ruido urbano Es porque estoy jugando temprano Así que por ahí anda un perrito Que como quisieras matarlo El tipo Porque Que barba Desde que los dejan en la calle Tiene un... Pasa cualquier motocicleta Cualquier bicicleta Cualquier automóvil Y el perro Le tiene manía a la llanta Yo creo que se... Le da coraje Ver girar la llanta Yo creo de los vehículos Vamos Quiero jugar Ok A ver ¿Qué juega la gente? ¿Pirata? Este es que... No sé qué sea Un científico ¿De qué jugamos nosotros? A ver Vamos a jugar el científico Vamos a hacer el curandero Aquí Hoy tengo ganas de soportear No sé por qué Mentira Nada más porque no he jugado Con científico A ver Este creo que lo conseguí aquí Este es del de aquí, ¿no? Es decir, el que tiene la ardillita Vamos a personalizarlo No Paleontólogo Arqueólogo Vamos a... Oh, vean la serpiente Que tiene aquí Vamos a jugar con el arqueólogo Eh... Regulativo Este Ya está Vamos a soportar un poquito Sí, lo que vieron Que ya no está Oh, vean la serpiente Ya no estaba lo que es el... El... Jugar como Dave O jugar como Dr. Zombie ¿No? ¿Se acuerdan que había un... Un robot así volando, ¿no? Que era el que estaba... Siempre... Atacando desde arriba Arriba, amigos Hoy quiero soportear Oh, buena Hoy me encanta ese, mira Oh, qué hermoso skin ese del... Del toronja Vamos Yo recordaba que este era un poquito más rápido La lucita de este Mejor me voy a quitar la lucita Y me voy a poner el... El teleport mejor Sí, así que yo recuerdo Era más... Más rapidito Hay un maíz ahí Oh, qué cactus ese Era cactus como de... De mármol, ¿no? Algo así Occión pedazo Vamos a cambiar A ver Ah... ¿Qué nos falta? Tenemos de todo, de hecho ¿No hay superhéroes? Oh, pues yo juego de superhéroes Vamos Mira ese tipo campeando Vean, vean esa gente Amigos, estamos en modo de captura No ocupamos camperos Vamos a meternos ahí a la base Y hacer presión Mira que bonito salen Oh, como atravesan el hielo ¿Qué fue? El frijol Uh, bueno Bueno, bueno, bueno Vamos Vean, es lo que se hace aquí O sea, aquí no ocupamos camperos Este mapa no es para eso No es ese tipo inútil Claro, que él se podría plantar ahí con la... Eso, con el pajarito O con el cañón Y le hacemos todo Hay un campero arriba de ahí No falla, ¿no? Siempre es ese tipo de juegos de disparos Siempre alguien tiene que Estranamente tener la necesidad de Sacar kills cuando el mapa uno es de eso ¿De dónde vas? Oh, me hice mucho daño ¿Qué flores es esta? Se ve increíble Succión de vida Ah, ok El rayo era con Apuntar y después Clic izquierdo ¿Cuántos somos? Es decir, una... De la cosa que me encantó Que hicieron aquí en el juego Fue el hecho de... Que sean más por partida, ¿no? Eso estuvo increíble Se hace más desastre, ¿no? ¿Ven el cactus ahí arriba? Toma, basura Especialista ¿Cómo consiguen estos? Necesito daño de lejos A ver, vamos a jugar con este Buena, buena No se murió el cactus ¿Qué cactus es? Hay muchos que... Que no veo Buena Buena Oh, me comí el ataque del maíz Bueno, a ver Oh, me estás reiviendo, gracias Qué tierno ¿Por qué no me muevo? Ahí está Toma el escudo ese Toronja Muerto Buena, qué rico Muerto ¿Por qué no le estoy pegando? Buena Estamos ayudando, estamos ayudando Buena Vamos a flanquear un poquito ¿A dónde vas? Buena ¿Dónde está? Ah, ya, acá sigamos Ok Vamos a flanquear Una bombita de humo por ahí Así como para estorbar un poquito Au Ah, ya lo vi, ya lo vi Ah, por espalda Strike 28 Me cambiara otro Subió a nivel, por cierto, camuflado hace mucho daño este tipo Centurión Centurión, no Este, por supuesto, no lo encontré al supercomando Vamos Vamos Oh, ¿cómo subió? Buena, buena Tres, tres, vamos ¿Qué dice ahí? Gargi Bargo ¿Qué es eso? Es como zona de blancos, ¿no? De entrenamiento Vamos a campear ahora A ver qué se siente ¿Qué siente campear? Pedazo, estamos haciendo No, que me aburre campear, la verdad Yo no sé la gente cómo Se entretiene Campeando, la verdad Oh, ¿cómo no? ¿Ninguno de los palazos míos le pegó? Qué falso, ¿eh? Bueno, igual murió Vamos a cambiar a All Star ¿No? Se fijan, yo no soy así de uno solo Me gusta usar de todo a ver qué sale Este tira unas piedritas ¿Cuál es el que tiraba algo de hielo? Pero igual ese de hielo Sirve pues para Este es el tóxico Vamos a usar este El hecho que te pego Una cosa de hielo Te va Te ralentiza un poco Y ya después 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 de varios impactos Este Lo hemos capturado Lo deja stunear En una parte del piso No, no la vi Pensé que era compañero ese No la vi Esta tipa por atrás No, mentiras Vamos ¿Qué pasó? Sentí como que me jaló algo Para el centro del mapa No sé Ahora está reviviendo El ese Bueno ¡Uy! ¡Ese es bonito! Vamos, vamos, vamos Me hacía un pedazo Entre los tres Aparte me tiré yo solo Ah, entonces Es un conocimiento O un reconocimiento Más bien de Este Otro parte Vamos a cambiar este Es un reconocimiento Por llegar a cierto nivel Yo creo que te da El juego Sí, porque se fijan Ya el marquito Aparece con una distinción Ahí, ¿no? Cierto color Por favor Oh, mataron aquí al... Vamos, rey amigo Sigue peleando Por la causa La causa zombie Bueno, estamos capturando Bueno, estamos capturando Cuando recarga el personaje Le hace como si tuviera frío Siendo él de hielo No, 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 no ¡Mira qué bonito es ese! ¡Muy bueno! Ríenme, zombidito ¿No? ¿No? No Este tipo está con el perico Está muy atrás para andar con perico Es un general de tanques Está campeando el tipo Hace bien porque ese tipo de armas de radio de disparo más lento Son para eso, ¿no? Son para campear La verdad Ahí sí no tengo que renegar de que está campeado No, ahí sí no Pero nos metimos, nos metimos ¡Vamos! Nunca he visto que tanta gente jugara con esto ¿Dónde? Que jugaran con este... ¿Con flores? Nunca había visto que jugaran tanto con flores Sí Ah, esta es la que suena así, ya Ok, buena Creo que habíamos tres... Tres, este... Jardines capturados Buena, buena, buena Mira, anda jugando con perico Oh, el poder de ese, mira ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tres... Un poco innecesario pero igual... Noooo Jajajaja Me estoy abajo Jajaja Oye, no vi que había una parte ahí de... Jajaja De llamo ...ah, buena Oye, los ingenieros de nuestro lado están haciéndola bien eh Ya sacamos el teleport Ay, pero me fui de boca Jajajaja Jajaja Jajaja ¿Dónde va Flor? Buena ¿A dónde va a estar un hit? Mira, muerto ¿Tengo lag? ¿Qué pasa? Como que siento que Siento que de repente mi daño como que les aplica después Mira, mira, de repente no salen mis cosas ¿Qué pasa? Tengo lag Aquí no se puede ver, es cierto Nivel 3 Capturamos gente Hermanos zombies ¿Dónde vas Flor? Perfecto Oh, ¿dónde? Ah, y la cebollita, no la vi Rígame hermanos Oye, no Mira, pasó un superirame revive Eso, tú, tú Eso Josh Game Lord Josh Game Lord Gracias, qué bárbaro Increíble Increíble apoyo de los zombies Vamos Ese tipo suicida Sí, comió a alguien Pero, ¿pa' qué? Ja, ja, ja Le hició un pedazo Hola Esa es la flor tóxica, mira Yo solamente tengo Tengo la flor Normal y la de hielo Que la hielo no me gustó Porque los pétalos van muy lentos Y Se pierde un poco el poder de la flor Normal, ¿no? Que es este ¿Qué es eso? Pues el poder mandar los pétalos así Seguidores más rápido ¿Qué hay que hacer? Como que controlar cuerpo O sea, los puntos esos A, B y C Bueno Salió un cactus Ah, ya entendí Supuestamente son para derretir el hielo Y ya, ya Buena Vamos No Oh Casi me lo echaba a los dos Bueno No, zombidito Me estaba reviviendo Auxilio Eso Ja, ja, ja Assassin CL Gracias ¿Quién saca estos? Ah, es el El robot del Ya Del zombidito Ah ¿Qué fue? Creo que fue el cupitajo Ah, sí, estaba por atrás Buena, buena, buena Me imagino que las plantas Pueden revertir los Los puntos Sí Ok Vamos a volver a tomar O sea, las plantas Volvieron a retomar todos Ah, y mientras más tengamos puntos contenidos Pues más rápido se descongela el hielo Yeah Ya tenemos el B otra vez Oh, me hizo pedazos Ese tipo Cambiar de otro personaje Ah Otro de estos, pero Final Supremo La metralleta La metralleta constante ¿No es esta cosa? Buena, logramos Ah, era para descongerar a este tipo Mira No sé si las partidas Depende de si avanzas No, vean, aquí eran 6 puntos Entonces yo creo que solamente nos alcanzó el video para esta partida Donde Supremacía del zombi, ¿no? Entonces tenemos que llegar por hoy con este Multiplayer Plant por los Zombies Guarding Warfare 2 Del lado de los zombis Este tipo me mató como 4 veces El Fowler Fowlerst ¿Y cuánta ¿Cómo quedé yo? Míralo 31 muertes Ah, bueno Y Oh, a ver Para terminar el video nos tocó el personaje de Sí Oh, nuevo maíz Gracias por copiarme Y nos vemos a la próxima Gracias a la próxima